Compañeras y compañeros comunicadores, les saluda Manuel Arias y para mí es un verdadero honor poder ayudarle al Tribunal de Elecciones Internas del Colegio de Periodistas de Costa Rica para poder explicarles cómo dar los pasos para poder votar electrónicamente en esta elección interna. Lo primero es abrir el correo electrónico que nos envía el colegio, el tribunal, en el cual viene una clave para poder votar. Entonces nos apuntamos a esa clave en algún lado y lo siguiente es abrir el enlace que también está en el mismo correo electrónico. Ustedes van con el lector de pantalla ya sea en JOS con TAP o en VoiceOver con teclas VoiceOver y la flecha buscando el enlace y ahí le dan la tecla que corresponde en su sistema operativo para abrirlo. Lo siguiente es dentro de la página web que se nos abre en el navegador es ir hasta los campos de edición de texto donde vamos a ingresar nuestra cédula, nuestro número de carnet y la clave que se nos envió al correo electrónico. Una vez que en los campos de texto que están habilitados para poner nuestra cédula, nuestro carnet y nuestra clave le damos al botón de ingresar. En algunos sistemas operativos se nos va a preguntar que si queremos guardar la contraseña. Evidentemente como esta contraseña es de un solo uso para votar en estas elecciones le decimos que no y continuamos. Si todo lo hicimos bien en la página web que nos sale ahora, al principio en el encabezado va a estar nuestro nombre y va a decir la hora actual. A continuación vamos a encontrar todos los puestos que se van a elegir en estos comicios y hay un botón al final que dice presiona aquí para votar. Entonces vamos a presionar ahí ya sea con barra espaciadora y teclas voiceover en una mac o ya sea con enter o el sistema que utilicemos si utilizamos otro lector de pantalla de windows. A la izquierda de cada nombre de los aspirantes a cada uno de los puestos hay una casilla en la que tenemos que hacer check dependiendo del sistema operativo que utilicemos este por ejemplo con voiceover en mac sería con teclas voiceover más espacio y con yo si no me equivoco es con enter. Hacemos check en cada uno de los nombres de las personas por las que queremos votar. Recordemos que el cuadro está antes del nombre y luego vamos hasta el final. Vamos a encontrar un botón que dice confirmar voto el cual vamos a apretar. En la página web que se nos abre vamos a verificar todos los nombres con los cargos por los que votamos y se nos recuerda que evidentemente tenemos que haber elegido a una sola persona para cada cargo de elección. Luego de esta lista vamos a encontrar una pregunta en la que se nos dice está seguro de su voto no entonces si le damos ahí se nos devuelve al anterior para que cambiamos lo que esté mal y este otro botón que dice si estoy seguro vamos a apretar ahí el que dice si estoy seguro porque vamos a suponer que todo lo hicimos bien para poder emitir nuestro sufragio en este proceso. Ahora nos va a aparecer una página web en la que dice su voto ha sido registrado con éxito y se nos envía para corroborar que esto haya sido así un correo electrónico a nuestra buzón personal en el que se nos confirma que hemos emitido nuestro voto. Esta sería toda la explicación para que se pueda emitir el voto por las personas no videntes, los colegiados no videntes en este proceso de electoral. Muchas gracias y estoy seguro que en el tribunal estarán a las órdenes para atender cualquier duda y lo mismo que yo. Muchas gracias.